Esaías Cedeño, él nos tiene desde allá detalles de todas las actividades para celebrar este aniversario. Esaías, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dentro de muy poco debe dar inicio la sesión solemne del Consejo Municipal de San Miguelito, que como adelantaba, hoy cumple 54 años desde su fundación, un distrito pujante que se encuentra en pleno corazón de la provincia de Panamá. Un distrito especial, como se le llama, por sus características no solo topográficas, sino también demográficas. Allí pues ven las imágenes de cómo se dan esos preparativos para el inicio de esa sección solemne. Pero claro, con un distrito tan especial como este, de seguro hay mucha historia que contar. Quiero que escuchemos a continuación el relato, la crónica, que nos tiene preparado nuestro compañero Nicanor Alvarado sobre la historia de este distrito que, como decíamos, hoy cumple 54 años. Este es el documento que le dio vida a San Miguelito en 1970. La Gaceta Oficial recoge el decreto 258, con el que el Consejo de Gabinete elevó este lugar a municipio y creó su asamblea de comunidades, con representantes que se elegían cada dos años. Pero el San Miguelito que hoy conocemos existía desde mucho antes. Este lugar se levantó en gran medida a punta de invasiones. Los primeros registros de la llegada de moradores de esta zona de la capital datan de la huelga inquilinaria de 1925. Una de las teorías del origen de San Miguelito está, de hecho, en que muchos de sus pobladores iniciales venían de San Miguel, Calidonia. 20 años después, para la década del 40, algunas comunidades ya estaban organizadas y para los años 60, San Miguelito ya era un corregimiento del municipio de Panamá. Esta imagen, publicada por el portal Panamá Vieja Escuela, muestra la estatua al presidente Roosevelt a mediados de los 60. Al fondo se ven las casitas que muestran el proceso de ocupación que vivía el lugar. 20 años después, la estatua sería derribada. Pero la ocupación de San Miguelito estaba extendiéndose hacía años. Una investigación publicada por la Universidad de Panamá revela que después de la Segunda Guerra Mundial, zonas rurales como Cerro Viento, Santa Pera, Las Trancas y San Antonio empezaron a ocuparse por migrantes de Veraguas y Los Santos. Años después, los moradores de Lomalapava, en la Transísmica, fueron movidos a San Isidro y el entonces Instituto de Vivienda y Urbanismo empezó su plan de urbanización de San Miguelito con varias torres en Villa Guadalupe tras la venta de Punta Paitilla. El proceso ha seguido desde una diversidad de factores, más invasiones y la urbanización del territorio. Ya en la década de los 80, San Miguelito había duplicado a la población que tenía solo 20 años antes. Aunque, como sabemos, los problemas estructurales de su gente siguen ahí. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Esta es parte de esa crónica, de esa historia que conocemos acerca de San Miguelito. Así que, la próxima vez que pase por las afueras o atraviese este distrito, ya conoce usted esa rica historia que se tiene de hoy, el día de hoy 54 años. Estamos a la espera, como decía, de que inicie ese consejo municipal solemne para llevarles todos los detalles que aquí acontecen. Por el momento es lo que puedo compartirles. Gracias. Gracias. Gracias.